Principales ideas del marxismo Las principales ideas del marxismo pueden resumirse en sus cuatro postulados fundamentales, que son El análisis materialista de la historia humana Según el marxismo, la historia de nuestra especie no es más que la proyección en el tiempo de una lucha de clases, es decir, del enfrentamiento entre los distintos sectores sociales que han compuesto a la sociedad, por hacerse con el control de los medios de producción. Estos últimos, por lo tanto, son manejados por la clase dominante, que impone un modo de producción a su conveniencia y posibilidades. El modo de producción esclavista, típico de la antigüedad El modo de producción feudal, perteneciente al medioevo El modo de producción industrial, propio de la sociedad industrial burguesa Y finalmente, el proyectado por Marx, el modo de producción socialista La crítica a la economía capitalista En su análisis del capitalismo, Marx emplea los conceptos de su materialismo histórico para identificar el modo de producción propio de la burguesía capitalista, el cual puede simplificarse en la reproducción del capital y la explotación de la fuerza de trabajo de la clase trabajadora. Esta última, al carecer de capitales y de la propiedad de los medios de producción, debe vender a los capitalistas su capacidad de trabajo, con la que ellos producirán bienes de consumo, a cambio de un salario. Dicho salario le sirve a la clase trabajadora para consumir los bienes que necesita, entre los cuales están los mismos que ella produjo mediante su esfuerzo. Luego, esos bienes son vendidos y el capitalista obtiene una ganancia en capitales, que Marx llamó plusvalía, y por la cual no realizó ningún trabajo. La plusvalía puede invertirse y generar más capital, enriqueciendo al capitalista sin que la clase trabajadora participe de las ganancias de su propia labor. La noción de ideología Este concepto es propuesto por el marxismo para explicar las formas de dominación mental que el sistema capitalista emplea para sostener a las clases dominadas en su sitio. En el capital, Marx explica que opera como un fetichismo de la mercancía que mantiene a las clases trabajadoras consumiendo. El advenimiento del comunismo Marx también proyectó su mirada hacia el futuro y predijo que el comunismo sería la sociedad futura al capitalismo. Una sociedad sin clases, en la que no fuera necesaria la explotación del hombre por el hombre, como la llamaba él. Aunque no explicó ciertamente en qué consistiría ese comunismo ni explicó cómo podría sostenerse, si propuso una hoja de ruta que partiendo del capitalismo tardío llevaría a la dictadura del proletariado y finalmente a una sociedad sin clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!